Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero Yo soy campeón en el amor, y ahora que pedí, no debes saberlo Me gustando de la interrotas, por eso entre las gotas, me viene a buscar De la mesa del rincón, que no haya una estrella, de donde te voy a llorar Llórale, 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 puro lloradero, puro lloradero Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado Por el contrario, me burlé, de aquella hace una vez, su amor me regalaron La quise a una, quise a otra y una y ese quien la busca cuando dijo adiós No te cerraré, no te cerraré, no te cerraré De la que luz te imaginé, que tal enamorarme La que rompió mi corazón, y ahora me has perdido, no más por no rogarme Y en los ojos se derrotan, por eso entre las gotas, me viene a buscar De la mesa del rincón, y traigo en la estrella, que no me voy a llorar Muchas gracias.